Hola, ¿qué tal? Pues nada, de nuevo tenemos aquí a Joaquín Prat, como viene siendo lo normal, criticando a Rocío Carrasco. Aquí dice que tiene que trabajar la displicencia con la que se refiere a familiares cercanos. Vamos a ver, vamos a buscar qué es displicencia, desagrado o indiferencia en el trato. Vamos a ver, Joaquín, si la están poniendo verde continuamente, han dicho de ella que es mala madre, que es mala hija, que es de lo peor, que vamos, lo peor de ella, y ahora resulta que es que tiene que ponerle buena cara, no puede decir lo mínimo, cualquier cosa que dice para ellos es un ataque imperdonable a su familia, a sus hermanos, a sus hijos, a todo el mundo, a todo el mundo. Rocío Carrasco no puede decir nada, no puede poner cara de nada, tiene que ser una estatua, bueno, no, mejor que estuviera en su casa calladita, como ha estado tantos años, mejor allí con la pata quebrada en su casa, amargada, eso mejor, porque ahora no puede decir nada, todo, cualquier cosa es un horror, qué mala persona. Digo yo, Joaquín, que cuando tú tienes sentada allí a Rocío Flores y pones esas caras cuando hablan de su madre, porque nunca le dices que cambie, que no tenga displicencia hacia su familiar tan cercano. No lo sé, porque cada vez que pone no hablan de su madre, la cara que pone esa criatura, pues es que lo dice todo. Que luego no entiendo yo lo de que su madre la llame, porque se ve claramente que ella tampoco quiere que su madre la llame. O sea, no creo que estén preparadas ninguna de las dos para hablar, ni para llamarse, ni para nada. No lo creo, porque tampoco la cara que pone ella es de que esté muy preparada para ninguna llamada. Pero todo esto es que se han acostumbrado a que Rocío Carrasco tiene que ser el puchimbol de todos. O sea, Rocío Carrasco no tiene poder sobre la imagen de su madre, tampoco no puede hablar de su madre, no puede enseñar nada de su madre, no puede regalar nada de su madre, porque parece que lo de su madre es de todos. Y hay que pedirle permiso uno por uno desde el libreta a la cuñada viuda, a Amador, a todo el mundo hay que pedirle permiso para que esta mujer enseñe cualquier cosa, haga cualquier cosa, mientras ellos han hecho lo que les ha dado la gana. Uno quería escribir un libro en libretas, la otra, la cuñada viuda ha dicho de todo, de la intimidad de Rocío Jurado, todo el mundo. Pero ahora Rocío Carrasco no puede hablar, no puede hablar de su madre tampoco, no puede hablar del Penas, del Penas, que ahora se nos ha convertido en el reportero más dicharachero. Se ha ido al juicio que había ayer sobre el tema de Carlota Prado y pues no tiene otra cosa que hacer cuando en teoría él apoya a Carlota Prado, no tiene otra cosa que hacer que ir allí a desearle suerte a José María, que es el acusado por el tema de lo de Carlota. Pero ¿alguien entiende todo esto? O sea, estás apoyando a Carlota y luego vas allí a desearle suerte al acusado por el tema. Luego por la noche en su canal resulta que lleva allí a hablar del tema al abogado de Carlota, cuando antes le ha deseado suerte al otro. También lleva a Pepe Herrero, concursante de GH, para mí el mejor concursante que ha tenido ese programa. Y va, y claro, Pepe, que tiene, pues ya sabemos que tiene una guerra con Telecinco desde hace mucho tiempo, y va y le dice a Pepe que es que la fábrica de la tele ahora, ahora, está usando unas tácticas muy malas, porque es que antes era muy entretenimiento, divertido, diversión, y ahora, claro, Pepe le dice que no, que, vamos, que la fábrica de la tele ha actuado así de siempre, que, vamos, lo sabe él perfectamente, por el tema que le pasó con Kiko. Pues no, pues él ahora no, claro, claro. Telecinco y la fábrica de la tele está fatal desde que no está él, porque cuando él estaba todo aquello era un parque de atracciones, salían los teletubbies, todo era paz y amor, y allí no pasaba nada. Cuando él estaba en Telecinco parece que tampoco ocurrió lo de Carlota, porque yo no le escuché nunca decir nada sobre lo de Carlota, que apoyaba a Carlota, que que faena le habían hecho los malos malignos de Gran Hermano y de Telecinco y todos ellos, y nunca apoyó a Carlota, pero ahora es, ahora apoya la causa de Carlota. Y lo mejor es que sus seguidores, algunos escuché anoche, diciendo que llevar a Pepe Herrero a su programa desvirtúa la causa porque Pepe Herrero, como tiene algo personal contra Telecinco, por eso apoya a Carlota. Y digo yo, ¿y por qué apoya Antonio David ahora a Carlota, el reportero dicharachero? ¿Por qué apoya ahora a Carlota? Claro, si no tuviera ese problema con Telecinco, ¿él apoyaría a Carlota? Si estuviera trabajando en Salvamea, ¿apoyaría a Carlota? Es que ya el cinismo, es que no se puede hablar del gurú, no le podéis decir que haya hecho nada mal, pero entonces le achacáis a Pepe, que es porque tiene una pelea con Telecinco desde hace años, entonces desvirtúa la causa de Carlota, y Antonio David no tiene una causa igual, ¿no está también más enfadado con Mono con Telecinco y con la fábrica y con Tol que no le baila el agua? Es que esto no tiene, es que esto es una locura, yo no entiendo a la gente cómo puede ver una cosa y no ver lo otro. O sea, apoyar el acoso a la familia, a la familia Flores Moreno, porque es que llevan 15 minutos que se está persiguiendo la prensa y diciendo cosas que no controlan ellos. Ay, pobrecitos, pero y el acoso que lleva sufriendo Rocío Carrasco, Fidel, 20 años machacándoles, 20 años, sin contestar a nada, callaos, pero es que ahora que contestan tampoco tienen derecho a contestar, que se han creído ellos, pero cómo le van a llevar la contraria a todos ellos, a dos viudos, a cuñaos, a cuñada viuda, a los hijos que yo no sé, es que esto, a los nietos, bueno, depende que nietos, porque claro, la nieta, la hija de José Fernando, esa no es nieta, esa no aparece por ningún sitio, esa pobre criatura no existe. Y seguimos. Ahora que, ahora estoy viendo aquí en AR que, es que dicen que es que Fidel insultó a Gloria Camila y José Fernando llamándolos inmigrantes. Que eso no lo sé, parece ser, que lo escuchó algún periodista, claro, que Fidel se dedicaba allí delante de los periodistas a criticar, a decir, es aburrada, y ya está. Y es repetir una noticia, aunque sea mentira, dos mil veces, no pasa nada, la repito y ya llega el momento que acaba siendo verdad. Claro, eso es como lo de, están los que tienen que estar en la boda, que luego resulta que toda la vida repitiendo lo mismo, y resulta que es que no había dicho Rocío Carrasco en ningún momento eso, que fue cosa del redactor o la redactora de la noticia que lo puso. Y nadie se preocupó ni en mirarlo, ni en saber, ni en para qué, para qué, para qué vamos a mirar, no vaya a ser que no sea así, y se nos jorobe toda la historia. Claro, pues, de los mismos que escribieron esa película, ahora viene la película Fidel insultaba a Gloria Camila y a José Fernando. Fidel, que es claro, Fidel es malísimo, es de lo peor del mundo, claro, como está con Rocío, ellos son lo peor, el mal. Y todos los demás son buenísimos, las viudas, los viudos, las cuñadas, el chofer y todo el mundo. Y esto es todo lo que tengo que decir por hoy. No sé si os habrá gustado, si os gusta le dais a like y si no, pues me dejáis un comentario. Y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!